Para el acceso al sistema e-learning de Unimagdalena debemos acceder a la dirección aulavirtual.unimagdalena.edu.co en donde ingresará los datos de autenticación necesarios. Una vez nos autenticamos en la plataforma veremos en el módulo Mis Cursos la lista de cursos en los que estamos registrados. De ese listado ubicamos el curso Saber Pro Unimagdalena más el nombre de nuestro programa. Al ingresar al curso correspondiente a la prueba Saber Pro nuestro perfil de usuario será el de un profesor, lo cual es equivalente a ser administrador del mismo, pudiendo generar informes, agregar, modificar y eliminar usuarios dentro del mismo, entre otras funciones. Para realizar la administración Usuarios del curso nos dirigimos a la parte inferior del menú del curso en la sección del panel de control, luego en el ítem Usuarios y grupos y dentro de este en el subítem Usuarios. Para agregar un usuario al curso debemos primero realizar una búsqueda en la base de datos de usuarios general de la plataforma, de tal forma que si está registrado en la misma simplemente lo agregamos al curso. Para esto vamos al menú Inscribir Usuario y hacemos clic en Buscar Usuarios para Inscribir, en donde nos aparecerá una página con el botón Examinar, por medio del cual podremos realizar búsquedas de usuarios siempre y cuando conozcamos algunos de los siguientes datos. Nombre de usuario, código estudiantil para el caso de estudiantes, cédula para docentes, nombres, apellidos o correo electrónico. En los resultados que nos arroja la búsqueda ubicamos al usuario que deseamos agregar al curso y lo seleccionamos por medio de la casilla de verificación correspondiente, haciendo clic en el botón Enviar para que aparezca el identificador del usuario en la pantalla Inscribir Usuarios. En esta pantalla hacemos clic en el botón Enviar para finalizar el proceso. Si necesitamos crear un usuario, desde el menú Inscribir Usuarios seleccionamos la opción Crear Usuario, que nos llevará a la página Crear Usuario, que nos permitirá inscribirlo automáticamente en nuestro curso, completando los campos necesarios en el formulario mostrado y guardándolos con el botón Enviar.